Hola, hola, ¿cómo les va? Bueno, en esta oportunidad les traigo un punto increíble y muy fácil, muy, muy fácil. El punto inglés o falso punto inglés, como le quieran llamar. Es un punto que, como les estoy mostrando, no tiene ni derecho ni revés, o sea, es reversible. ¿Qué quiere decir esto? Que se ve de igual manera por un lado que por el otro, ¿sí? En este caso, ¿ven? Esto es un gorro. Si yo lo doy vuelta, el punto se ve exactamente igual de un lado que del otro. ¿Cómo vamos a trabajar este punto inglés o falso inglés? De una manera muy sencilla. En este caso, en el tutorial anterior, el punto con el que, digamos, hacíamos algo diferente era el punto revés. En este caso, con lo que voy a hacer algo diferente es con el punto al derecho. Miren un poquito. ¿Cómo es esto? Esto es muy simple. No importa la cantidad de puntos que tengamos, no varía en absolutamente nada. Yo, por ejemplo, este punto lo utilizo muchísimo para hacer bufandas, porque es un punto reversible. Vale decir que no tiene ni derecho ni revés. Así que para bufandas es espectacular. Bueno, tenemos el primer punto y el último punto, sí lo vamos a tejer como corresponde, o sea, como se presenta, pero de la manera como corresponde. En este caso nos toca al derecho. El otro punto al revés. Y a partir de ahora, cuando hagamos al derecho, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Ustedes en el primer tutorial de cómo tejer punto derecho en dos agujas, vieron que yo les enseñé que pasamos el palillo o las agujas por este lado. ¿Sí? Por este lado. ¿Ok? En este caso, para realizar este punto, vamos a pasarlo por el centro. Fíjense la diferencia. El punto común sería pasarlo por aquí. En este punto, lo vamos a pasar por el centro. Entonces, derecho. Revés. Cuando voy al derecho, recuerden, lo pasamos por el centro de la B corta o espiguita. Recuerden que yo siempre lo llamo así cuando se los muestro. ¿Ven? Por el centro. Ahora hagamos el revés. Vuelta por el centro. El revés. Vuelta por el centro. Y así hasta terminar la primera vuelta. Y ustedes dirán, ¿y cuál es la diferencia entre la primera vuelta y la segunda? Ninguna. Ahora les cuento. El último punto lo tejemos tal cual debería ser de la manera normal. Vamos a nuestra segunda vuelta. ¿Cómo es nuestra segunda vuelta? Exactamente igual. Es muy fácil. Por eso les digo, es un punto muy fácil. Obviamente, es muy fácil de memorizar. La única diferencia que tienen que tener el primer punto lo tejo tal cual se presenta. Es que cuando es el punto por abajo, en lugar de pasar el palillo por acá, lo meto en el medio. Por abajo, revés, derecho, revés, derecho. Fíjense, repito, una vez más, por dónde vamos a pasar el derecho. Por ahí el centro. Entonces, así hasta terminar todas las vueltas que nosotros estamos deseando. La verdad es un punto muy, muy lindo, como les dije antes, para hacer específicamente. A mí me encanta, como les repetí antes, para hacer bufandas, chalinas, lo que sea. Porque es un punto reversible. ¿Sí? Queda exactamente igual de un lado que del otro. Entonces, nos sirve para hacer este tipo de trabajos. Pero también es un punto que queda como muy mullidito. Entonces, nos sirve para hacer mantas, pie de cama. También sirve para hacer, obviamente, como en este caso, que yo tengo hecho un gorro. Y también podemos hacer suéteres. Es un punto muy bonito y muy fácil. Como les dije al principio, no necesitamos una cantidad específica de puntos. Porque el dibujo lo estamos formando al poner nuestro palillo en el centro de la B corta. ¿Sí? De esa manera estamos formando este punto. Entonces, espero que lo practiquen. Que les haya servido la explicación. Dejo comentarios abiertos para cualquier duda o consulta. Y nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!